Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Y yo soy Peli. Y esto es Modo Turista TV. ¿Cómo les baila? Bien. Todo bien. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy contenta porque vamos a hacer una reacción de las cosas que no sabíamos de Chile. ¿Será que no sabemos algo de Chile? Será, probablemente. Para mí sí, un montón. Bueno, como siempre les contamos que este es nuestro otro canal, que tenemos un canal de vlogs, de viajes y experiencias que es Modo Turista. Por acá les dejamos el link. Y esto es Modo Turista TV. Atención. ¿Y qué es TV? Entretenimiento. Reacciones. Reacciones. Reacciones y entretenimientos. Así que bueno, hoy vamos a reaccionar. Antes les queríamos comentar una cosita. A ver, contame Eli. Sí, me voy a poner seria, me voy a poner en mala, me voy a poner en odiosa. No, les quería comentar que este canal es de reacciones, es exclusivo de reacciones, quizás más adelante de otros entretenimientos. Sí, chequen si están suscriptos, eh. Y quería decirles que sí, que vamos a estar reaccionando a México, a Chile, a otros países que no vayan pidiendo. Vamos a estar reaccionando a cosas de coyuntura, por ejemplo, un terremoto o lo que sea que pase. Sí. Nos gusta a nosotras conocer culturas, nos gusta la unión latinoamericana, que para nosotros es medio una utopía, pero nos gustaría que seamos todos uno. Y bueno, eso, van a estar viendo reacciones de muchos países. Exacto. Sí, en realidad. O sea, hoy en día lo que más van a encontrar es muchas reacciones de México y de Chile, porque son los países que más nos están acompañando en este proceso y nos piden mucho reacciones de esos países. Pero no significa que si los estás viendo de Perú, de Venezuela, donde quiera que estés, nos mandes tus videos, tus reacciones. Nos escriben mucho por Instagram, que estamos como arroba modo turista. Exactamente. Nos siguen por ahí, que está como el backstage de los videos y nos piden algunos links que están buenísimos. Entonces, bueno, la idea es, como decía Eli, abrir el juego a lo que se dé, a lo que le guste y a lo que nos pidan. Esa es nuestra idea, siempre sumar en todo sentido. Me refiero a que nos acompañen de donde sea, que es lo que más nos gusta y poder mostrar culturas, como decía Eli, de distintos lugares del mundo. De hecho esto, vamos a empezar con este video que es del canal D-Play, que es un canal ahí muy variado, con mucha info, muy bueno. Bueno, 23 cosas que no sabías de Chile. A ver, a ver, a ver, que Chile es un país que hemos visitado bastante. Que queremos un montón. Nos falta igual. A veces cuando decimos visitamos mucho Chile, la realidad es que conocemos su capital y un poquito de alrededor. Nos falta conocer, pero bueno, creo que conocemos un poco a los chilenos. Sí, ya son familia, así que vamos a ver. Aro, 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 me gusta Play, aici y nuestros seguidores son miles. Aquí les dejo las 23 cosas que no sabías de Chile. Y olé. A ver, a ver, a esa entró. Chile. Ay, mira que voy a la isla. Las momias más antiguas del mundo se encuentran en Chile. Las de la cultura chinchorro tienen más de 7000 años de antigüedad. Eso... ¿Lo hemos visto? ¿Cómo sí lo hemos visto? Sí, sí lo sabíamos. No, yo me confundo. Porque hicimos un video de curiosidades. Hicimos video de curiosidades. No me acuerdo si habíamos incluido esa, pero me confundí igual con las momias que están en Salta también. Sí. Entonces, esto no lo sabíamos. Lo que pasa es que, bueno, ahí hicimos alguna vez algún video de curiosidades, pero yo tengo memoria mala. Sí. Algunas cosas se te olvidan, obviamente. Se te olvidan mucho. Esta del terremoto me parece que ya la sabemos. Vamos a ver. El terremoto más poderoso registrado en todo el mundo ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia. ¿Qué es eso? El terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter y le siguió un maremoto que inundó la ciudad. Mirá eso que se viene, el punto 3. Ay, bueno, qué ansiosa. Punto 3. La mina trajo abierto más grande del mundo se encuentra en Chukikamota. Tiene 800 hectáreas de superficie y unos 1250 kilómetros de profundidad. Esto lo sabía. No lo sabíamos. Y el lugar? Chuhi... Chuhikamota. Chuhi... 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 Chihuahua Gigante es el programa de variedades más longevada de la historia de la televisión mundial. Está al aire desde 1962. El Mercurio... Y sigue. Epa. Es como una especie de, bueno, acá que había... Intrusos. Intrusos, no, pero así de tipo como... O programas, acá se llaman Omnibus. Como el de Pipo Mancera, pero no sé si duró tantos años. No sé, no sé. Qué increíble, ¿eh? Feliz Domingo. Sí, es verdad. Feliz Domingo estuvo bastante también. Pero ni en PP desde el sesenta y pico. No, punto cinco. El Mercurio. Es el diario de habla hispana más antiguo del mundo. Fue fundado en Valparaíso un 12 de septiembre del año 1827. ¿Sí? ¡Wow! O sea que... ¿Tanto? ¿1827? No hay ningún diario tan longevo. Pero 1827. Del mundo. ¡Wow! ¡Wow! Si bien el ex futbolista Carlos Caselli es recordado por el penal que se perdió, pocos saben que fue el primer futbolista del mundo en recibir una tarjeta roja. La sanción fue creada en 1970, pero nadie recibió ninguna hasta Caselli en el Mundial de Alemania de 1974. O sea, se creó la tarjeta roja en el setenta, no sabía. Yo tampoco. Y en el setenta y cuatro recién pusieron la primera. Y fue a un chileno. Y fue a un jugador chileno. ¡Ah! Mirá vos los chilenos. Ah, ¿eran los bravos los chilenos? A ver Allende. Salvador Allende fue el primer presidente socialista del mundo elegido democráticamente. Mirá. Puerto Williams es el pueblo más austral del mundo. Queda en la región de Magallanes y la Antártica. Tiene alrededor de 2.874 metros. ¡Esa bandera! ¡Qué linda bandera! Y la bandera de... De Puerto Williams. Puerto Williams. Qué linda. A ver, la bandera de Chile viene ahora. Las letras iniciales de las embarcaciones que protagonizaron el combate naval de Quique formaban la palabra Chile. En orden son Covadonga, Huáscar, Independencia, Lámar y La Esmeralda. ¿Coincidencia? El verbo carretear viene de cuando las mujeres se quedaban tejiendo, cosiendo y conversando una vez que los niños se acostaban. La palabra... ¿Y qué tiene que ver? Corretear. Carretear. Carretear. ¿Y qué tiene que ver con estar tejiendo? ¿Será algo del carrete? ¿Qué? No sé. Cuchicheando. ¿Qué tendría que ver? Bueno, no sé. El rey de los huevones. ¿Qué es esto? Para huevón significa malo para el trabajo. Y viene de los toros que, al no estar castrados, no trabajan nada. Porque los tienen solo para montar a las vacas. Mientras que los bueyes capados trabajan todo el día. Al presidente Manuel Montt le encantaba tomar café con agua ardiente y después salir a disparar con su revólver Colt. La gente se refería a este trago como Colt de Montt. Con el tiempo, el nombre fue derivando hasta llegar al conocido cola de mono. Mirá vos. Ah, el cola de mono. No lo probamos. No lo probamos, pero me da re ganas de probar porque como vi cómo se hace y tal, me parece que nos va a gustar. A vos te va a gustar también. ¿Sí? ¿De qué es? Me parece que es medio tipo el Baileys. Ah, bueno. El cola de mono. O sea, cuando vayamos a Chile, tenemos que probar el cola de mono. Bueno, venga. Venga. Originalmente, la famosa banda Los Jaivas se llamaron The Hype Pass. Al final, la banda respondió al clamor popular y chilenizó el nombre. Alemania es el único... Bueno, nosotros Jaivas no lo conocemos. No. ¿Alemania es el único país? El único país del mundo que supera a Chile en el consumo de pan. Curiosamente, la comuna de Santiago que tiene menos árboles y áreas verdes por persona es el bosque. Lo del pan, me llama la atención que Alemania supera a Chile. Sí, no me imaginé. Y por otro que es una comuna que tiene menos árboles que se llama el bosque. Genial. Es muy bueno. Un estudio internacional revela que Chile es el país con mayor cantidad de metros de centros comerciales por persona de toda Latinoamérica. Tienen un montón de centros comerciales. Sí, a la gente nos gusta. Como nos gusta, pero hay que ir con muchas plazas. Ahora estamos medio escasas como para ir, pero qué ganas de ir ahí a comprar. Bueno, hubo una época que ustedes, si nos miran de Chile, saben que el cambio para nosotros estaba como medio a favor. Y sí, me acuerdo que un montón de argentinos se iban a Chile. Era la época a comprar. Ahora está más difícil. Si bien se suele decir que el 18 de septiembre se celebra nuestra independencia, esta afirmación no es del todo correcta. El 18 de septiembre de 1810 fue la primera junta de gobierno. La independencia oficial fue ocho años después, un 12 de febrero. Los historiadores dicen que en esos tiempos ya celebraban las fiestas pateadas el 18 de septiembre, lo que se mantuvo hasta el día de hoy. Una radio chilena tiene el récord de tocar continuamente la misma canción por más tiempo. En su primer día de transmisiones, Radio Cero emitió durante 24 horas seguidas la canción Free As A Bird de los Beatles. El primer disco compacto elaborado masivamente en el año 1982 contenía canciones de Chopin interpretadas por el famoso pianista chileno Claudia Rao. En 1982 se salió el primer compact disc. ¿Compact disc? 1982. Pero bueno, Argentina llegó muchísimos años después. Pero bueno, ahí he tocado las obras de Mozart o Chopin dijo. Sí, porque yo me acuerdo de unos de los cassettes yo tenía y estábamos en el 92. No, yo primer CD. ¿Cuál fue tu primer CD? Me parece que fue uno de Elton John que me regaló mi hermano. Bueno, recomendé a Guinness, curiosidad 20, faltan 3. Chile posee varios récords gastronómicos tales como La empanada más grande que pesaba 6.400 kilos, el choripán más largo con 183 metros, la torta más grande que pesaba 25 toneladas, el pisco sour más grande de 12.000 litros y el curanto más grande con 6 toneladas de mariscos. Con 4.600 kilómetros de norte a sur, Chile es el país más largo del mundo. Sin embargo, en promedio tiene un ancho de no más de 177 kilómetros. ¿De ancho? ¿Lo haces en dos horas? Menos. ¿De ancho? Claro. ¡Guau! Está re bueno para zigzaguear. Ir bajando. ¡Es re cortito! Un gusto. Qué bueno que está para hacer un buen sistema de trenes que te lleven de punta a punta. Porque no es tanto de... Yo haría como un... Es medio raro. Está como ingeniera. La ingeniera. La ingeniera, peli. La luna que es de un chileno, esto la sabemos. En septiembre de 1954, el abogado pintor y poeta, Género Gajardo, registró ante notario que él era el dueño de la luna. En 1998, antes de morir y también ante notario, dijo Dejo a mi pueblo la luna llena de amor por sus penas. Chile posee cinco lugares reconocidos por la UNESCO como patrimonios de la humanidad. El Parque Nacional Rapanui, las iglesias de Cheloé, la Ciudad de Valparaíso, las oficinas alitreras de Humberston y Santa Laura y la Ciudad de Sewell. Solo conocemos Valparaíso. Bueno chicos, ese fue el capítulo del... No, Valparaíso, sí. Solo Valparaíso, sí. Bueno, muy bueno el video. Muy dinámico, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muy dinámico. Pero, bueno, Chile siempre tiene cosas para sorprendernos. Creo que sabíamos muy pocas. Algunas, la de la luna, me acordaba y... Sí, esta es lo del patrimonio de la humanidad. Sabíamos también. Bueno, lo que es largo, pero no sabía lo de ancho. No sabías los kilómetros. No, 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 no. Sabíamos que era ancho, pero no cuánto. Qué lindo que está para ir de punta a punta. Pero claro, como, no sé, me parece como re loco que sea tan corto. Sí, igual si vas en diagonal ya es más. Claro, es para ir recto. Ok, ok, ok. Que encima por ahí no se puede ir recto por las montañas. Exacto. Bueno, como siempre, si les gustan nuestros videos, les pedimos que les den like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen sus comentarios, sobre todo diciendo chicas, reaccionen a esto, chicas, reaccionen a lo otro, chicas, reaccionen a esto. Sí, que nos ayuda un montón y que si les gustan nuestros videos, se suscriban al canal, es un montón. Y que se vengan también a Modo Turista, si les gusta, a suscribirse también o viceversa. Todo nos ayuda. Y a Instagram, que estamos como arroba Modo Turista también. Sí, entre un canal y otro hay 177 kilómetros de distancia. Claro, tiene que suscribirse a uno y suscribirse al otro. Así que bueno, Peli, nos vamos despidiendo entonces. Yes. Y nos vemos cómo, cuándo, dónde. En el próximo Modo Turista TV. Chau. Chau. Chau.